Aquí está, uh, sí se ve perfecto Mira, mira, parece que Vengo planeado Vamos a empezar a jugar Skyblock La primera vez, descargué ayer este mapa La verdad, había descargado uno pero me di cuenta Que tenía unos errores el mapa Y pues tuve que volver a descargar Otro, verdad, porque Cosas de la vida Ok, ok Nadie vio nada, nadie vio nada A ver Yo no soy mucho de jugar este Minecraft técnico, verdad Porque como verán estoy medio menso Así que si la cago Reiniciamos, no hay problema Según yo, el agua tiene que ir aquí Y la lava aquí Y más o menos por aquí Se tendrían que combinar ¿Estoy correcto o no estoy en la correcta? A ver, ¿qué dices? Yo siempre la cago en los generadores de piedra Yo es la primera vez que voy a hacer uno, así que esperemos que no la cague Según Ay, disculpen, ya se fue Según yo, aquí va el agua Y según yo, aquí va la lava Ajá Pero creo que ya la cagué, ¿verdad? Creo que primero tenía A ver, vamos a quitar la lava, es lo de menos A ver, a ver Según yo, tengo que romper esto Y se hace agüita, ¿no? Ajá Y si pongo aquí la lava Se hace obsidiana Perfecto, güey, es al revés Es al revés ¡Ah! Ajá 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 Vale, vale A ver Debería ponerle shaders, ¿eh? Voy a poner shaders para la próxima O sea Se ve más bonito con shaders, ¿no? ¿O qué opinan? A mí me gusta Se lo voy a guardar Por si las dudas También esto Una vez Al fin que ahorita no necesito mesa de crafteo Todavía Todavía A ver El agujero ¿Qué dices? A ver, a ver Aquí están, dicen, de ancho ¿Ok? Dos bloques de agua Ah, ok Entonces pongo aquí A ver Me llevo esto Entonces más bien Pongo aquí esto Esto aquí A ver si se rompe Uf Perfecto, no se cayó Y ahora sí ya pongo Ay, dejé el cubito Y ahora sí ya puedo poner el agua, ¿no? Y a ver Aquí el agua, ¿no? Así Pup Ajá Y ahora esta sí Uf Qué buenas ideas, güey No la cagamos Perfecto, güey Perfecto Ahora solo necesito Amor 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 A ver, a ver, a ver Uf Uf, perfecto No, están, están locos, güey Le saben, ¿eh? Le saben al Minecraft técnico, güey Yo no Luego voy a poner esto de piedra, güey Para evitar cualquier accidente Y poder utilizar la Tacotripito La 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 tierra bien Qué rico un cara de gato Gato haciendo pucheros Gato, gato llorando de risa Gato dando un beso Con los ojos cerrados Gato con sonrisa De boca abierta Cara de gato Gato haciendo pucheros Gato haciendo pucheros Me encanta lo específico Que es esta cosa ¿Qué dices, güey, güey? Carmencita, bienvenida ¿Cómo estás? O bienvenida Go, 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 go Vamos, vamos, vamos Lo logramos, güey Ya hicimos lo primero Que te fue Rompete, por favor Y logramos lo primero Que teníamos que hacer, güey Estoy feliz Uy, mira, ya salió un arbolito A ver Vamos a aprovechar Que tenemos Esto Voy a hacer de una vez Un pico de piedra Nunca está de más Esto Y voy a hacer Una chita de piedra Tal vez estoy desperdiciando materiales Tal vez Tal vez es lo más probable Pero ¿Qué dicen? Este Imagínate que cada año En tu cumple Te lo celebren en un directo Uf, debe ser hermoso, güey Si llegamos A mayo A mayo Mi cumpleaños es el 9 de mayo Un día antes del Día de las Madres Este Si llegamos a mayo Antes de eso Digo Si llegamos a mayo Haciendo directos Estaría Estaría cool Sería muy bonito Que Lo más seguro es que se me olvide, güey Porque yo tengo un problema Que se me olvidan mis cumpleaños, güey A ver, dame eso ¿Qué es eso? Ah, mira una abeja, güey ¿Puedo poner eso? No, no, no tengo shaders A ver, tengo shaders Progreso Es que no me acuerdo Si los puse o no Opciones Gráficos No Perfecto Luego los pongo Luego los agrego Mira una abeja Será una señal, güey Nos está visitando En la mascota del canal, güey Buenas tardes, señora abeja ¿Cómo está? ¿Qué dices? Cumples igual que una amiga de mi escuela ¿En serio? ¡Wow! Oye, oye Cumples igual que una amiga de mi escuela Uf Uf Mira, somos Este Cuasi gemelos A ver, ¿a cuál islita iremos primero? ¿Cuál se ve más chida? A ver, ¿cuál votan ustedes? ¿La de tierra? ¿La de... ¿Qué sé? No alcanzo a ver qué es eso Pero digamos Digamos Donde hay un cofre Arriba Bueno, mírame Más bien ¿Vallas? ¿Tierra? ¿Nieve? ¿O desierto? ¿Cuál sería la mejor idea? ¿Cuál creen ustedes que es la mejor idea? Yo no sé Me tornó muy rico Mi mano, mi manita Este, miren Para que vean que ya estoy viejo A ver si suena A ver Esperen 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 Creo que sí suena, ¿verdad? Dices que vayas ¿Por qué vayas? Vaya, vaya, tacu, vaya Bueno, esa es una buena fuente de comida En eso tienes razón, ¿no? Porque se van generando Si no me equivoco A ver, mientras Mira, mientras voy a empezar a hacer esto aquí así Como un Un inicio de puente Sí, porque se vea bonito ¿Qué es eso? Ah, es el agua Me asusté Que por cierto Van a salir los Estos ¿Cómo se llaman? Phantoms, ¿no? Los que salen si no duermes Esto va a estar Divertido Va a estar feo, güey Porque si me tiran, güey Si me tiran Me mato Es comedia Me encanta la comedia Oh, mira una araña Oh, oh, oh La va a ir a partir de su madre Pero tengo que hacer que venga hacia mí Para que no se caiga A ver Y que no me tire A ver, ven Señorita araña Buenas tardes Si no le molesta Le voy a meter un chingado Ah, corre 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 Vení 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 Hasta por acá, güey Entonces Estás bienvenida, güey En tu casa, güey ¿No? Ah, ¿verdad? Uf, perfecto Dos Justo lo que necesitaba Justo lo que necesitaba Uf, nos sonríe la suerte, chat Nos sonríe la suerte Tú ya estás más duro Le voy a ponerme el mod Para ver eso, ¿verdad? Sería una buena idea Mira, mira Aquí ya podemos pescar, güey Nos sonríe la suerte, chat Sonríe la... Uy, no, no voy a caer en la lava Que bueno, hay agua al lado, ¿verdad? Pero prefería no caer en la lava A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver ¿Dónde? Necesito más palitos A ver Cómo me gusta ese meme Aparte Está buena la canción, ¿no? Mira Cañita de pescar Y aparte nos dio dos, güey O sea, no, no, no Estamos de suerte, güey Estamos de suerte, güey Es que se trata de sufrir un poquito Y después llegan las cosas buenas, güey Porque mira Sé que puedo pescar aquí, güey Lo sé porque lo he hecho En muchas ocasiones En las que he jugado Minecraft De pescar en un cuadrito, güey A ver, a ver A ver si no tarda, claro Cuéntenme cosas De Zigzagoon el dibujo Uf, estaría precioso, güey Me encantaría, güey Me encantaría Sería Uf Hermoso Hermoso Es que Zigzagoon es muy bonito Es que sus ojitos, güey Ay, idiota La costumbre del Star Diwali Es que juego un juego Que se llama Star Diwali Donde también tienes que pescar Pero pescas con el izquierdo No con el derecho Aquí se pesca con el derecho Pero mira Ya confirmamos que se puede pescar, güey A huevo y hilo Exactamente Mi buen dibujo es A huevo Algún día aprenderás El Screamo's Chat Si nunca han escuchado Un Screamo Escuchen un día Cualquier banda emo, güey O sea, no sé Panda Panda 2 ¿Qué dices? Lo hago que esté contigo Uf Dice Lo hago que esté contigo Uf, estaría Estaría chido, mira Si quieres Ay, güey Bueno, ahí está Si quieres lo puedes hacer así Con la skin de Minecraft, ¿no? Está bonita Me encanta Es una abeja, güey Bueno, un abejorro Ustedes entienden Bueno, técnicamente es una abeja, ¿no? Porque es el mismo patrón de la abejita Y ya se nos ve Ah, mira, perfecto, güey Uf, uf, uf Estamos Estamos Ope, güey Estamos Ope Lo que voy a hacer después Para no matarme Voy a hacer este Muros de piedra Para los puentes, güey Porque Pues estoy menso Y no Y estoy seguro De que en algún punto Me voy a Me voy a acabar Este cayendo O algo por el estilo Pues prefiero Que no suceda, ¿verdad? Oh, mira Aquí hay más agua Que chau Que tranza Mi buen banana ¿Cómo estás? Perdió Colombia Mi vida es una mierda Right now No ¿Qué jugaba hoy? Eh, mugre Hortocorrector América ¿Cómo que América? ¿Eras? ¿Era? ¿O qué? ¿O qué? Si lo confundió Medio raro, ¿verdad? Mira, ya tenemos Más comida Ah, venga Véngase Véngase, Pacúa Déjame recolectar Uf Perfecto Perfecto Y tenemos más comida ¿Me puedo unir O qué chau? No, es que este está De hecho no lo tengo En servidor Pero mira Ya estamos avanzando Estamos avanzando Ahora vamos hacia Otra isla A ver Ah, ¿aquí hay un cofre? Sí, ¿verdad? Ya que estamos acá Pues un cofrecito, ¿verdad? A ver, a ver, a ver A ver, a ver Rápido, rápido Ah, mira Muchas cosas Uh ¿Qué es esto? Flor de esporas Azale florecida Plantaforma pequeña Plantaforma grande Qué buen nombre, ¿eh? Plantaforma Propágulo de mangle Güey, eso hay muchas cosas Que no aprendo Que no sé Estoy, 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 este Estoy viejo ya, ¿verdad? Eh, Caliza Esta sí la conozco Ah, pero mira No sé si crezcan más las vallas, ¿no? Pero no voy a romper eso Por si las dudas No va a ir a ser Uy, un, un, mira Un señor zombie Buenas tardes, caballero Mira, le invito de este lado Venga Venga A ver si me da una papa, güey Si me da una papa O una zanahoria Tenemos todo hecho, güey Ay, güey, me da el hombro Buenas tardes No se caiga Le tengo que dar Le tengo que dar con cuidado Uf Ay, nos dio carne No, no, no 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 veas eso Te vas a quemar los ojos A ver Ahí hay otra arañita Déjala, invito a que pase Buenas tardes Señor araña ¿Cómo está? Venga por acá Le tengo una sorpresita Tengo miedo Hola Ah, pues él que no es de noche, ¿verdad? Ay, güey Me da miedo pegarle Que necesito caminar de espaldas Uf Uf Aquí no nos tira Uf, más hilo Más hilo A ver No sé por qué estoy haciendo eso, güey Parece que tengo este Parece que tengo turés, ¿no? Sí A ver Mira Más hilo Uf Nos está sonriendo el Minecraft, ¿eh? Nos está sonriendo el Minecraft Tal vez se nos están quemando las piedras, pero Tenemos Ah, ¿sabes qué? Que sí debería ser Ahorita que pienso Porque están apareciendo varios mobs, ¿no? Entonces Debería ser un muro Aquí Y que paguen ellos por el muro, ¿no? No A ver, a ver, a ver Así esto lo rompemos Y listo Y de una vez voy a quitar este Este bloquecito de tierra Porque mira Todo ya está Con Yerbita Entonces estamos bien Porque A ver si nos aparecen este Esqueletos, ¿no? Estaría Estaría bueno que aparecieran esqueletos Para Para huesitos Gracias Creo que en alguno de los cofres Hay alguna Así como una semilla O algo así Bonito ¿En cuál había agua? En el de allá, ¿verdad? Había agüita Porque podemos hacer agua infinita Entonces, ¿no? Ideas Ideas vienen a mi cabeza Ah, mira Esto es una palmera O sea, esto es ¿A poco hay palmeras en Minecraft? Es que hay cosas Uy, mira Tenemos bambú Tenemos caña de azúcar Tenemos De todo Mira, hay obsidiana Para hacer Un buen Este Oso alneter No hay No hay No existe Ah, entonces Esto es Quien hizo el mapa, ¿verdad? Ok, ok Ok, gracias Es que ya Tiene mucho que no Juego a Minecraft Bien Premio Exacto, exacto Mira, mira, mira Oh, sí Oh, sí El cacao no me interesa tanto Pero lo demás Uf Uf Semillas de remolacha Vallas Vaya, vaya Takubaya Si no No, ya no cayó Caña de azúcar Alga Bambú Perfecto 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 Me voy a llevar la papa de una vez Es lo que Voy a plantar De una vez Ahora La idea es no caernos, ¿verdad? Podemos correr No, 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 no Voy a poner esto Por si las dudas Uno nunca sabe Mira, hay que hacer los arbolitos Perfecto No, sonríe Ay, casi la cago Voy a quitar Voy a quitar esto Y vamos a poner este De una vez Que vaya creciendo Poco a poco Y ya tenemos papas Se viene El emporio De las papas Se viene Se viene Estén atentos Que yo sé que no tiene nada que ver Pero Venga Esto ya lo puedo destapar Yo sé O sea, de según yo No le pasa nada A la lava Con la lluvia Pero Ay, no Ay, hijo de su madre Espérense, espérense Uno por uno Uno por uno Déjense venir Vaya Vaya Ok Ay No mames Me van a matar Déjame guardar todo Ah, ah, ah Sí, sí Porque sí De que me matan Me matan Lo que sí Bueno, mira Mejor Ay Buenas tardes Caballeros ¿Cómo están? Cierto que no No se van a desespavonear Obviamente ¿Verdad? Déjense venir Uno por uno Hijos de su madre Vaya No sé si le pegué Creo que no ¿Quién sigue? ¿Tú sigues? Toma, perro A ver ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Déjense Déjense venir Déjense venir No les tengo miedo Bueno, tal vez un poquito Porque ya me mataron una vez No le pegué Ay, ay, ay Se complica, eh Se complica Lo bueno es que tenemos esto Y no me pueden tirar Ay, ya Uy, pero si salto así, ¿verdad? Uy, uy, uy Tenso, tenso Momento tenso Momento tenso Déjense venir Muchos buitres feos ¿Cuánta vida tienen? Baja, baja Baja Ok Se complica Se complica el momento, muchachos Se complica Vaya No sé si le pegué Creo que no A ver, ya dejo de saltar Mejor No, pero pégale a tiempo, tonto Me mayugan Me lastiman Y me pegan Me mataron ¿Dónde está mi espadita? ¿Dónde está mi espadita? Aquí está Ay, me están pegando muy fuerte Chas Me están pegando muy fuerte Uf, 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 uf ¿Cuánta vida tienen, güey? Ya duraron un chingo, ¿no? Bueno, a ese no le pegué Bueno, también estoy fallando a golpes Que tengo miedo, güey Tengo miedo Déjate venir Bueno, tal vez no Toda la bestia Estoy sufriendo con estos cabrones, eh A ver, a ver, a ver Allá Hijo de su madre Ah, mira, uno menos Uno menos Bien, bien, bien Bien Déjate venir, perro Déjate venir Eso Vamos al otro Acá estás Toma Toma ¿Quién más? Déjate venir, güey Déjate venir A ver si es cierto Que muy salsas, güey Ya que son dos contra uno Ya no quieren, ¿verdad? Allá Eso ¿Dónde estás tú, güey? Vente, vente Ven Dios México Vaya Listo Hagamos como que me la rifé Hagamos como que Uf, nomás ¿Viste esa proeza, güey? Uf, pudo haber muerto Pero no lo hizo Hagamos como que fue así, güey A ver Ya llegamos a todas las islas, ¿verdad? Ahorita que me acuerdo Ahorita que la pienso Ya llegamos a todas las islas Bien, bien Vamos bien Podríamos ir mejor Obviamente Oye, ¿sí puse el sapling? Sí Nada más me dio un sapling Esa cosa, ¿verdad? Dice, no sé Pero a la vez que veo Pues eliminan Pienso que el cabeza de taza De su hermano Oye, sí Ese sería un buen Un gran dibujo Que podrías hacer, ¿no? Así como un ¡Ah! Se quema Como un este Como una combinación Se me ocurre No sé O sea, no sé Que podría Si se vería bien O si sería fácil de hacer Que pongas así como Un Cuphead y un Mugman O disfrazado de Puzzle y Mainon O Un Puzzle y Mainon Con la ropita de Cuphead y Mugman ¿No? Sería bueno, ¿no? O no sé Ideas locas A ver si hay algo Buenardo Que yo espero Que así Esto así Uy, uy, uy Me dio miedo, ¿eh? No te lo voy a negar Me dio miedo Así esto Así esto Aquí No sé por qué estoy gastándome tanto Porque estoy menso Seguramente Y me pica La cabeza Los piojos Los piojos Voy a comer Ahorita vuelvo Si muevo mis dibujos Provechito Provechito Se puede conseguir hierro aquí Porque necesitaría unas tijeras, ¿no? A ver ¿Qué tienes? No lo puedo abrir No, ¿qué hice? Ah, rompí esto Ah, ese no El que quería romper Quería romper esto Oh, saplings de todo Qué buena Honda Qué buena Honda Cada vez Vamos Mejor A ver, déjame ver Uf Uf Qué bonito Debería ser antorchas, ¿verdad? Bueno, voy a esperar a que amanezca A que amanezca Hasta mañana Porque hay un creeper Y ese sí me da miedo Y mejor que explote allá, ¿verdad? ¿Sabes qué? Voy a hacer esto Buenas tardes Bienvenidos a Doctops No, 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 no La cagué La cagué La cagué No, 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 no No, el creeper, el creeper, el creeper, el creeper, el creeper El creeper es el que me preocupa El creeper es el que me preocupa Las arañas no hay problema Pero el creeper es el que me preocupa Había puesto antorchas o una barrerita, aunque sea, ¿verdad? ¿Qué tanto estoy? ¿Qué dices, mi buen dibujos? Después de mil años, reviví... ¿Qué comiste? ¿Qué comiste? Cuéntanos, compártenos. A ver... Tengo miedo de ir, güey. Pero tengo que ir. El primero es la araña. La araña es la que no me preocupa, güey. Porque es lo suficientemente lenta como para no alcanzarme y hacerme... O el daño suficiente o tirarme, güey. Muere. Qué bueno, estoy casi muerto, ¿verdad? Ahora, el creeper. El creepero. Ahí está. Ya con eso. Ya con eso. Uy, güey. Pensé que no iba a explotar, güey. A ver, cálmese. Cálmese, señor Don Creeper. No más lo necesito matar. ¡Ay, güey! Tengo miedo. Ok, uno, un golpecito, un golpecito. Hasta para acá. Bien. No, no, no explotas, no explotas, no explotas. No te enojes, no te enojes. Un toquecito, güey. Tengo miedo. Ahí está, ahí está. Ahí está. Perfecto, perfecto. Debe estar a un golpecito o dos, ¿verdad? Ensalada. Ensalada. Uf, ensaladita. Mira que sana. Uf. Uf. Me veía mucha tensión en este momento, güey. Uy. Uy, uy, uy. Casi doy el paso, güey. Casi doy el paso, güey. Uf, qué tenso. Miren, aquí es donde se dan cuenta que no soy pro, güey. Ve cómo construí todo mal, güey. Yo tratando de hacer un murito, güey. Y mira, todo feo, güey. Necesito hacer muros de piedra sí o sí, güey. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿A ustedes les gusta la ensalada del Kentucky? A mí sí. No es mi favorita, obviamente. O sea, prefiero el puré de papa. Pero la ensalada del Kentucky tiene lo suyo. Sabe rica. Un poco ácida, eso sí, no te lo voy a negar. Pero a mí me gusta. Nos llevamos primero la lava. Y... Este sí era en medio, ¿verdad? A ver. Uno, dos, tres. Uno, dos. Ajá, sí, sí, es en medio, es en medio. Perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, la lava va aquí. Voy a poner aquí un cubito. Así. Por si las dudas, ¿no? Por si las dudas. No voy a hacer, no voy a hacer. Y ahora... Una... La agüita. Y la ponemos allá. Y listo, tenemos otra vez nuestro generador. Ya lo movimos de lugar, en un lugar en el que no siento que me vaya a estornar. ¿Qué? 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 ¿Están viendo lo mismo que yo o estoy loco? Ah. ¿Qué? ¿Qué pasaba aquí? Me iba a entender. ¿What? O sea, de que fue un bug, fue un bug, ¿verdad? Pero... ¿What? ¿What? No entendí. Ayuda. Cosas raras pasan en el Minecraft. Ahí. O sea, ¿qué voy a hacer aquí? Para ser la fuente de agua infinita. Agua invisible, ¿sí, eh? Sí, 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 sí. O sea, ya se ve, ¿no? Pero... ¿What? Estuvo raro, ¿no? O sea, hasta sentí feo, güey. Y yo dije, no, ya bailió Berta. Ya, chingo a su madre esto. Pero no. Porque aparte me acordé de que acá... Ay, no puedo correr. Jiji. Que hay agua... Bueno, aquí para ser agua infinita, ¿no? No hay agua infinita, sino más bien para hacerla. No, es lo bueno. Hasta ahí vamos bien. Ya después voy a hacer un skyblock con mods. A ver qué tal. Uf, agua infinita. Sí. Sí, sí, sí. A ver, a ver. ¡Oh, sí! Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ahora vamos a poner más agua acá en el cultivo. Porque obviamente está tardando en crecer el cultivo. Porque no tiene agua... Bueno, tiene agua corriente, ¿no? Y debería estar agua... Agua estática, ¿no? Según yo. O sea, según yo sí afecta así agua corriente y agua estática. A ver, déjame poner esto aquí. O sí. Ah, no. Pero ¿sabes qué voy a hacer antes? Voy a tratar de quitar la tierra. A ver si lo logro. Y que todo vaya creciendo. Tranquilo. Y bonito. Déjame cambiar esto por piedra. A ver, es a tirar agüita, por favor. Ahí está, mira. Ya está tomando forma, ¿no? No. Yo me respondo solo, no. No está tomando forma. Pero... Ya, cada vez mejor. Eso sí. Eso sí, no lo pueden negar. A ver, avanzamos bastante hoy, ¿eh? En este rato de directo que llevamos, ¿cuánto? Dos horas y cuarto. ¡Wow! En estas dos horas y cuarto de directo de Minecraft. Avanzamos. Avanzamos bien, siento yo. Uf. Los de acá los voy a quitar con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Porque no quiero perder la tierra. Ahí está. Ya perdimos bastante, ¿no? Ya perdimos como cuatro o cinco cubos, ¿no? Que no es mucho. Pero es preferible perder cero. Digo yo. Ahí está, ¿no? Más cómodo. Más cómodo. Sí, está tomando forma. Uf, gracias. Mira. Mira. Y es la primera vez que jugamos, ¿eh? O sea, ya la acabamos una vez. Eso sí. Cometimos un error al inicio. Con lo del generador de piedra. Pero. Mira. Ya. Allá ya tenemos un generador de piedra y agua infinita. Acá ya tenemos un pequeño cultivo. Yo me estoy muriendo de hambre. Tanto en la vida real como en Minecraft. No. Oye, no fijé. Ah, sí, siento que hay carbón y eso. No. ¿Dónde había carbón allá, no? Tengo que ver. Investigar. Porque hay cosas que son de Minecraft de las nuevas versiones. Que. No sé si me vayan a servir. Por ejemplo, lo de la tortuga y todo eso. Que estaba allá en la isla de allá. No sé si me voy a servir para algo. También la tierra esa como del monstruo este feo. No sé también si me vaya a servir. Quedó tremendo. Uf. Uf. Quedó bien, ¿no? O sea, se ve bastante bien. Podría estar mejor, pero vamos a ir avanzando poco a poco, ¿no? Que es lo importante. ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! Después voy a hacer una casa. Como una pieza de esta, ¿verdad? Pero. Pura una casa. Así que sea cool. Con cofres y todo. Este güey no quiere crecer, ¿eh? Déjalo quito de aquí. Lo voy a poner. Lo voy a poner acá, mira. A ver si crece ahí. A ver si ahí se digna crecer. Lo bueno es que tenemos varios saplings. Tanto en la islita esa chiquita que estaba del otro lado como en esta, ¿no? Siento yo que vamos bien. Vamos a pescar a la nada. Oye, ¿puedo tirar al zombie, no? A ver. A ver si latino. A ver si latino. Ah, sí, mira. Qué mala onda soy, ¿verdad? Pero sí, mira. Avanzamos bastante, ¿verdad? Avanzamos bastante. Eso sí no lo podemos negar. Oye, ¿sube? Mira. Todo esto que ves aquí es propiedad del zumbido, güey. Tengo que investigar cómo abrir el portal del Nether bien. Porque sé que se puede con la lava, pero... Tengo que investigar. O sea, si no, lo que podría hacer es quemar algo, ¿no? Cerca del portal del Nether. Según yo. O sea, podría poner ahí así unos tablones. Atrás el portal del Nether. Y que los tablones se quemen. Y los tablones en llamas. Ahora en el portal, ¿no? No sé. Yo digo. Pero bueno. Por hoy, suficiente Minecraft. Suficiente Minecraft por hoy. Me gustó mucho esto, ¿eh? Lo hicimos bastante bien. Me gustó. Me gustó. Y vino mucha gente muy buena Honda. Me gusta. Nos vemos el día de mañana, chat. Adiós. Déjenme ponerla esta de fin. Y ahora sí. Adiós. 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 ¡Suscríbete!